Hola, 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 ¿qué tal? Feliz día, qué gusto saludarles nuevamente y hoy con una gran noticia, la que han dado nuevamente las mujeres, en este caso el fútbol femenino y lo que ha hecho la selección Rizaralda categoría juvenil que hace pocos instantes ganó en la cancha de Marte en Medellín. No sólo ganó, clasificó a las finales de esta misma categoría, sino que consiguió consecutivamente, de segunda manera, el cupo a los Juegos Nacionales que se disputarán este año en Bolívar. Acá la celebración del técnico Carlos Osorio y de todo su cuerpo técnico, igualmente de las jugadoras de esta categoría. Don Antidio, muchas gracias por haber creído en este grupo, muchas gracias por haberle dado el dedito arriba a ese sueño de estar en Juegos Nacionales. Hoy nuestras guerreras y este cuerpo técnico le cumplimos. Se regalos para usted, grande Rizaralda. Milagro, 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 Milagro. Un trabajo con las uñas. Y cuando hablo con las uñas, yo sé que han puesto muchísimo cuerpo técnico, el profesor Carlos Osorio, su cuerpo técnico en la ciudad de Dos Quebrados, la alcaldía, que en algo ha colaborado para el trabajo con las niñas, porque la gran mayoría de jugadores de esta selección pertenecen al municipio industrial, pero también un reconocimiento muy especial a la Liga Rizaraldense de Fútbol y a su presidente en cabeza de él, a todos sus colaboradores, a Arpidio Escobar, que ha trabajado para el bien del fútbol rizaraldense y otra vez en Juegos Nacionales en el fútbol femenino. Esperemos que le vaya de una muy buena manera la noticia que se presenta el día de hoy en el fútbol. Ay, no se les olvide sobre cualquier cosa guardada. Guardemos nuestro corazón del man a la vida. Luego nos encontraremos con más noticias deportivas para nuestra red de medios virtuales, nuestras redes sociales y también para los televidentes del canal CNC.